Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido a una nueva edición de Deportes Racing Radio, aquí por Racing Online. Una hora, con todo lo que tenga que ver con los deportes de academia, lo que pasó durante la semana, lo que se viene durante el fin de todo aquí en el programa y único, el único programa en realidad, de deportes que tiene el mundo Racing. Aprovecho para saludar a mi compañero que está ahí del otro lado, Fede. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Fede, querido, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Acá esperando lo que será el fin de semana y también con la alegría reciente que tuvimos hace poquito con el futsal femenino que se acaba de quedar y ser vipión de la Copa Bayaneda, que le ganó 6-0 Arsenal en una final que podía ser con Independiente, pero finalmente el equipo rival del otra cuadra se bajó y fue Arsenal, pero Racing no le importó y fue bicampeón, así que lo vamos a estar también repasando durante esta hora. Sí, sí, gran logro, Fede, bicampeonas, el futsal de Racing. Podría haber sido contra Independientes a final y no fue, pero bien por el equipo de Paleta, ¿no? Sí, del profe Paleta, que las dos copas opcionales que se jugaron, las dos tiene Racing, así que, bueno, gran logro para el futsal femenino, pero también hablando del femenino, se viene un partido importante el domingo, en este caso para Fútbol 11, con el puntero del campeonato, el cilindro, estigando los 120 años del club y también con el acompañamiento de la gente, que esperemos que sea un gran marco el domingo y pueda coronarse una gran fiesta, también con un triunfo del equipo de Racing. Sí, la verdad, el domingo va a estar buena esa convocatoria, se viene la guay, nosotros hablamos con Dulce Tortor, la arquera de Racing, hace un ratito, para la noche, y bueno, se espera gran convocatoria para ese partido, y tengo entendido que el tiempo va a acompañar, ¿eh? Sí, no vi el pronóstico, pero no está en un día de lluvia, eso sí, lo sé, que por lo menos este fin de semana no va a llover, así que el clima en Avellaneda va a estar bueno, y aparte no va a ser calor, así que no va a ser una excusa como para no ir a la cancha. No juega Racing, hay nada que hacer durante el fin de semana, así que va a estar lindo el domingo para ir al cilindro. Hablando también de actividades que se van a dar el domingo, se va a estar jugando la tira de futsal, tanto el masculino como el femenino, en el centro deportivo, así que quizá quien vaya al cilindro, a las chicas, a las jugadoras profesionales de Racing, también se puede quedar después a ver el futsal. Entiendo que quizá el masculino se va a dar a la par del partido, así que el femenino, quizá después lo llegan a agarrar a tiempo y pueden también hacer otro plan de domingo para estirarla y después ya directamente irse a cenar o a su casa o por ahí en algún bar, un restaurante de la ciudad de Avellaneda. Sí, la verdad que a falta de Racing fútbol masculino, lo demás que nos ofrece Racing es más que interesante. Resulta ser muchísimo más que interesante. Tenés el logro del futsal femenino, el partido del fútbol femenino contra la Guay de Urquiza, nada más ni nada menos. Bueno, tenés también, por supuesto, el aniversario del club, ¿no? Tan importante. Así es, mañana, mañana. Lástima que no hay muchas actividades para el día de mañana, pero la que va a verse principalmente se pasó para el domingo y a propósito de eso, a propósito de hacer el partido entre Racing y la Guay de Urquiza, la tenemos conectada del otro lado a Milagros Menéndez, referente y jugadora del plantel menino de Racing, a quien aprovecho para saludar. Mili, acá a Filian, en Deportes Racing Radio, te saludo. ¿Cómo andás? Hola, Fede. Hola a todo el equipo. ¿Todo bien? Bueno, lo primero que me sale preguntarte, ya quizá entrando en previa de partido, es cómo llegan a un partido tan importante como lo que va a ser el domingo, nada más y nada menos que en el cilindro. Bien, bien. Creo que hacía mucha falta haber sumado los tres puntos ahí en Banfield para poder llegar bien a competir contra un equipo fuerte como es la Guay y más, nos motiva mucho también el hecho de jugar en el cilindro, ¿no? Pero la verdad que llegamos bien. Si bien hay jugadoras que no pueden estar, como Rocío Gómez y como Melina Moreno, que están expulsadas. Bueno, la verdad que ellas nos están apoyando continuamente, pero sí que quizá hacen un poco de falta el equipo, pero en líneas generales la verdad que estamos muy bien. Tuvieron un mal arranque ante dos rivales quizá de los más fuertes del torneo, pero lo pudieron corregir en estas dos últimas fechas. ¿Qué crees que cambió respecto de los partidos ante Boca y San Lorenzo a estos dos últimos? No, son los rivales, ¿no? Obviamente que San Lorenzo es un rival muy fuerte, al igual que Boca. Esos partidos son difíciles y terminan ganándote por detalles que no ajustamos bien a nosotras. Pero bueno, creo que con San Lorenzo fue el primer gol a los veintipicos de segundos que nos tocó vivir eso y nos golpeó un poco. Pero bueno, justo cuando lo empatamos después terminando el partido nos meten ese gol que nos hace perder los tres puntos en casa para arrancar con el pie derecho del campeonato. Y bueno, después tenemos un rival como Boca que sabemos que Boca nunca deja de ser Boca, que juega bien, que es muy fuerte y más en su casa con su gente. Pero bueno, sé que tuvimos un buen primer tiempo y el segundo tiempo bueno, con la expulsión de robo quizá nos perjudicó un poco. Pero bueno, tratamos siempre en líneas generales de seguir compitiendo. Pero bueno, no se ha podido dar. Mili, Fede Roncino te saluda. Mili, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, bueno, me alegro. Mili, teniendo en cuenta las derrotas o lo que pasó con Boca y con San Lorenzo. El partido con la Guay, que Guay aparece como ese equipo fuerte, ¿no? Después de haber jugado con Boca y con San Lorenzo. ¿Se prepara de manera diferente o la idea no se negocia? No, no. Obviamente que nosotras jugamos a lo que plantea el técnico y la verdad que nos sentimos bien. Nos sentimos muy bien y la idea no se negocia. Sea el rival que sea, vamos a siempre ir por los tres puntos. Recién decías de los detalles respecto a los partidos de Boca y San Lorenzo. ¿Crees que le sirvió de experiencia como para el partido del domingo no irse y estar atentos precisamente a esos detalles que te llevan a ganar o a perder el juego? Sí, obviamente. Obviamente. Y eso lo venimos trabajando toda la semana para que no pase. Seguramente después de cada partido analizamos el juego que hicimos y tratamos de siempre dar una solución a esos detalles malos que hemos tenido y nos han perjudicado en los partidos. Así que toda la semana aprendemos algo distinto para no cometer errores. Entonces, como te digo, este va a ser un gran partido. Supongo que va a ser uno de los partidos de la fecha contra un gran rival que obviamente van a querer venir al cilindro a ganarnos. Nosotras vamos a querer dejar todo en el cilindro y competir bien para llevar a los tres puntos. Pero sabemos muy bien que Guay también es un gran equipo y nosotras, bueno, nos agarró igualmente con dos partidos al hilo ganándolo y tenemos un poco de confianza. Obviamente que no estamos confiadas, pero sí con confianza. Y, Mili, el partido en el cilindro es una motivación para ustedes, entiendo que sí. Pero puede llegar a ser tal vez algo que las ponga un poco más nerviosas que lo habitual o crees que también la motivación va a tener que ver con jugar en el cilindro y dejar, aunque sea por un partido, el predio Tita Matiusi. ¿Cómo lo ves al cilindro de cara a ser una motivación para jugar contra la Guay, no? No, a ver, en mi opinión, obviamente, que a mí no me pesa jugar en el cilindro ni nada por estilo. Tuve el placer de poder jugar en grandes estadios y en eso tengo bastante experiencia. Pero quizás para las más chicas, las jugadoras que tengo más experiencia, obviamente que no nos pesa jugar en un estadio. ¿Y para el rival le cambia algo o crees que no? Igual tiene algunas jugadoras con experiencia también que están en selección y han jugado en grandes estadios también. Obviamente que ellas van a querer venir a ganar, pero obviamente que va a estar gente de Racing también que van a hacer pisar fuerte ahí, ¿no? Junto a nosotras, pero vamos a ver, es un partido de fútbol y hay tres resultados. Nosotras creemos el principal que es ganar y vamos a dejar todo por hacerlo. Mili, te saco un poquito de lo que será el partido del domingo y te llevo a hoy, que es una fecha especial. Ustedes han tenido una charla en estos últimos días, han visitado el infierno, han tenido una charla con Carlos Carleiro, es futbolista de Racing. ¿Cómo viviste toda esa experiencia? Mirá, yo casualmente no fui porque ayer fue mi cumpleaños, pero yo lo he vivido a flor de piel. Mi abuela, que justamente hoy está acá conmigo, estuvo secuestrada en el golpe de estado y yo me gusta mucho hablar del tema, de su historia y sé lo que vivió ella en Carmen propia y me ha contado con máximo detalle todo lo que ha pasado. Entonces, obviamente que es un tema muy fuerte, pero bueno, que sepan que no están más solas y como bien dice esas frases, nunca más. Qué bárbaro. La verdad, Mili no conocía esa historia. Es algo que yo lo hablaba recién con Carlos Caldeiro, que para, por si no sabías o no lo sabés, Carlos Caldeiro fue jugador de Racing en la década del 80 y cuando él estaba en el plantel de primer equipo, a Leopoldo Galtieri se le ocurrió ir a almorzar con el plantel de Racing y él como jugador se negó, no quiso. Y hoy, bueno, cuenta esa historia y cuenta parte de lo que fue haber perdido la democracia en ese momento y después haberla recuperado a partir del año 83, lo que tiene que ver con él y contárselo tal vez a jugadoras de fútbol, a chicos de la escuela, bueno, ha andado dando vueltas por todos lados de acuerdo a la fecha. Pero la verdad que no conocía esa parte de tu historia. Es algo que, bueno, Carlos decía que a él le daba placer contarlo para llegar a los más chicos o a gente que no haya conocido esa parte de la historia, pero a vos es algo que te incomoda hablarlo, te gusta, te parece que esa historia tiene que ser conocida o es algo de lo que no hablás, de lo que no te gusta hablar. No, es algo de lo que no hablo mucho porque es un tema muy delicado y yo una sola vez lo hablé con mi abuela que me acuerdo que tuve que dar un trabajo del golpe de estado en la secundaria y fui con tres compañeras inocentemente a decirle, mi abuela estuvo secuestrada, a mí me contaron y fui a hacer un trabajo a su casa y mi abuela me dijo, dan el papel de la picera y vayan afuera porque yo les cuento. Y ahí nos escribió más o menos todo resumido y me rompió el alma. Entonces, obviamente, que no se lo deseo a nadie y sé que es un tema muy delicado y me ha inculcado valores del peronismo que obviamente yo lo sigo en ella, en mi familia. Pero sí que es un tema muy delicado que me pone mal por el hecho de que lo ha pasado mi abuela y mucho de mis tíos. Yo hoy tengo el placer de poder contar con ella. Hay gente que nunca más apareció. Mis tíos también. La tuvieron secuestrada mi abuelo y a mi abuela y mis tíos estuvieron por más de 20 días pidiendo comida porque se habían quedado sin sus dos papás. Entonces, obviamente, que es un tema muy delicado del cual no hablo mucho, pero sí que siempre lo tengo presente. Sí, la verdad que no. Sí, Fede, dale. No, no, no. Sí, Fede, sí. No, no, no. Es que no, no. La verdad que se valora muchísimo que Mili pueda contar esa parte de su historia y también la de su familia. Pero, por supuesto, además de tener muchísimo valor, también habla muy bien de ella hoy por hoy. Mili, volvemos, volvemos al fútbol porque, por supuesto, no es nuestra intención incomodarte ni para nada. Nada, no te habíamos deseado un feliz cumple, así que te deseo un feliz cumple. Sí, muchas gracias. Sé que estás esperando terminar esta nota con nosotros para seguir celebrándolo, para festejarlo con la familia. Así que yo, de mi parte, te hago la última pregunta. Recién se lo dije a Dulce en la noche de Racing. Hoy te toca a vos en el programa de los deportes. Nada, la gente de Racing quiere recibir un mensaje de tu parte para motivarse y para ir al cilindro porque sé que ojalá que el tiempo las acompañe y que el partido sea con un lindo clima. Pero creo que podés tener este ratito, este último ratito, para sumar a la gente de Racing para que vaya masivamente al partido. No, decirles que... Primero que nada, agradecerles por siempre estar y brindarnos el apoyo hermoso tan solo sea por redes sociales o cuando se acercan al Tita a vernos. Decirles que va a ser un domingo hermoso para poder llevar el mate, para poder estar ahí en familia y tranquilo, ¿no? Que a veces en los climas del fútbol masculino hay tanta gente y todo que no podés pasar quizá algún día tranquilo en la cancha porque siempre por H o por B siempre ocurre algo. En el femenino por ahora es muy diferente, es mucho más tranquilo y podés ir a sentarte y disfrutar de un lindo fútbol que hay un plantel, no solo 11 jugadores, sino más de 25 jugadoras, más cuerpo técnico que van a dejar todo por esta camiseta y que vamos a dejar todo por esta camiseta y que el hincha se sienta identificado también con nosotras, ¿no? Que queremos mucho al club y vamos a querer dejar siempre a Racing en lo más alto. Mili, antes de despedirte y agradecerte, te hago la última, te llevo a tu situación personal. Este año se juega el Mundial en Nueva Zelanda y vos estás en el radar de la selección argentina. ¿Lo sentís como una motivación para hacer las cosas bien en este torneo y poder volver a participar en un Mundial? Sí, obviamente que el sueño de participar nuevamente en un Mundial está, ¿no? Pero bueno, hay veces que no depende todo de uno, ¿no? Yo trabajo día a día para poder dar lo mejor en el club y siempre digo lo mismo, que la selección es un premio al trabajo que vos haces en el club, ¿no? Entonces yo trabajo día a día y trato a hacer las cosas bien en el club para que aparezca el llamado. Pero bueno, gustos son gustos. Hay muchas jugadoras a las cuales el técnico de la selección quizás le gusta más. Ese no es un problema mío. Son decisiones y hay que aceptarlas. Pero como te digo, yo vivo trabajando día a día para poder formar parte de esa lista. Y si no, bueno, la verdad que no me reprocho nada porque yo dejo todo por Racing y obviamente que el fútbol, la selección me han hecho vivir momentos inolvidables de lo que nunca se me van a borrar. Mili, te agradezco por estos minutos. Fue un placer. Para, para, antes. Antes porque Dulce recién dijo que el técnico no dio la formación, ¿todavía no les dijo quién va a jugar y quién no? ¿Es verdad eso o no? ¿Para el partido domingo? Sí. No, no. Hasta el fin de no se entera, la verdad. Y yo entiendo que después de lo que fue la definición en el gol el otro día me da la sensación de que Racing, esto lo digo, no corre por cuenta mía, pero me parece que no es lo mismo tener un, que vos como futbolista tengas un mano a mano y definas como definiste a que cualquiera o cualquiera otra jugadora lo tenga. Me da la sensación de que ese tipo de diferencias marca justamente lo que puede llegar a ser una futbolista titular o suplente. Yo no te voy a preguntar si vos tenés que jugar o no o si a vos te molesta ser suplente o si vos querés jugar todos los partidos porque eso es una cuestión que a todos los futbolistas y las futbolistas les debe pasar, ¿no? Ninguno me va a decir o ninguna me va a decir ay no, yo me encantaría ser suplente porque es mentira, pero, ¿no? ¿Me entendés a lo que voy? Con respeto. Sí, obviamente, que si yo me voy a jugar sin pases para que me dé igual ser titular o suplente la verdad que ya dejo el fútbol, ¿no? Obviamente que yo vine para estar entre las 11, si no toca estar entre las 11, bueno, hacer lo mejor cuando me toque y apoyar desde el banco. He sido mucha parte de mi carrera suplente y sé cómo se tiene comportado un suplente, así que obviamente que eso depende de Agustín y de todo el cuerpo técnico, ¿no? A ver quién juega y quién no. Si juego, obviamente que voy a dejar todo y si no juego y me tengo unos minutos, bueno, a dejar todo y demostrar lo que sé en esos minutos y si no al entrar del banco que acá ganamos todas o perdemos todas. De mi parte, nada, Emili, desearte que termines bien el cumple y el domingo si Dios quiere nos vemos. Dale, te mando un beso. Muchas gracias y abrazo muy grande a todos y bueno, dale, nos vemos el domingo. Abrazo, Emili. Abrazo. Hasta ahí la palabra de Milagro Meléndez, jugadora del plantel profesional femenino de Racing hablando de lo que será el partido del domingo frente a la Guay Urquiza. Fede, si te parece, vamos a cumplir con la tanda y luego seguimos con más Deportes Racing Radio. Dale. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Venía una sucursal de Flemming y Martolio Neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Vos de disfrutarlo. Flemming y Martolio Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. ¿Tenés deudas? ¿No podés adquirir tarjeta de crédito? ¿Préstamos personales? ¿Te están llamando por deudas sin pagas? Nosotros te solucionamos tu situación crediticia. Nos ocupamos de eliminar deudas de veras y todas bases de datos informadas. No dudes más. Volví a sacar tarjetas de crédito. Tenemos tu solución. Salí del veras. Contáctate con nosotros por WhatsApp al 11 38 46 69 97. Mame. Si sos hincha de Racing sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Asinos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 85 77 o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432. Con el delivery llegamos hasta caseros, Sainz Peña y alrededores. Si gana Racing, mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello. Nos probás una vez, nos elegís siempre. A cada minuto y todo el día tenemos canciones especiales para ti. Vamos, actívate y envíanos tu mensaje. En Facebook Racing Online. En Twitter arroba Racing Online OK. En Instagram arroba Racing Online OK. En YouTube Racing Online. Edición Verano 2023. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos comercializado por la empresa Fleming y Martolio. ¿Nos extrañaste? Continuamos aquí con el programa de los deportes de la academia. Hablábamos antes de la final de la consagración del futsal femenino de Racing ante Arsenal. un gran logro que ha tenido la academia y campeón de la Copa Avellaneda. Si te parece Fede, vamos repasando lo que fue los detalles del partido. Antonella Sotero, Jamie Casayas, Ornella Pelizardi, Melina Quevedo, Mayra Guizamón y Celeste Garay han compartido los goles. 6 a 0 el partido que se ha disputado en el polideportivo Gatica, ahí en la ciudad de Avellaneda, cerca del parque de Domínico. Así que ha sido una gran actuación de la academia en ese partido. Así que si tenemos la oportunidad ahora en un ratito lo vamos a estar charlando con una de las protagonistas y ahí ya la tenemos conectada del otro lado hablando de lo que fue este partido. Aprovecho para saludar a Melina Quevedo jugadora del plantel del futsal femenino de Racing que se ha consagrado bicampeón de la Copa de Avellaneda. Melina, acá Felia en Deportes Racing Radio te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo vas? Todo bien por acá. Bien, bien. Bueno, lo primero que me sale consultarte es que ¿qué sensaciones te quedaron luego de esta consagración de ser bicampeona de nada más y nada menos que la Copa de Avellaneda? Bien, bueno, más que todo siempre contenta, contenta de poder mantener el título, siempre está bueno ganarlo y si podés mantenerlo todavía mejor. Así que nada, contentas por eso, contentas porque son los primeros torneos de este año y bueno, como siempre digo también es importante empezar lo mejor posible. ¿Y cómo se vio el partido? Porque el resultado final es 6 a 0 pero ¿fue peleado? ¿fue disputado? ¿o desde el principio ya lo abrieron y lo dominaron? No, la verdad que en el primer tiempo nos costó nos encontró por ahí nos costó encontrar los caminos estábamos por ahí un poco imprecisas ellas cerraron bien nos defendían bastante en bloque así que se nos complicaba un poco entrarles pero nada, creo que después cuando pudimos salir el marcador ya después se fueron dando los otros goles. Melina Fede Roncino te saluda, ¿cómo andás? ¿todo bien? Todo bien Fede, ¿cómo vas? Bien, bien, muy bien, gracias por atendernos. Melina, ¿qué grado de seriedad le das a este torneo ganado por segunda vez consecutiva? Y te pregunto si es un aliciente para encarar lo que viene, ¿no? Porque yo pongo el caso de Independiente porque pasó, ¿no? De no querer presentarse a por lo menos tener la posibilidad de disputar una final porque justamente querían dejar todo en lo que era el campeonato, ¿no? El campeonato doméstico si se me permite el término. Por eso te pregunto ¿qué grado de seriedad le das a este bicampeonato? Y después si es verdaderamente una cuestión significativa a la hora de pensar en el verdadero torneo, ¿no? Si lo puedo llamar así. No, yo creo que personalmente creo que como club también tomamos todos los torneos que jugábamos y en los que participamos con la mayor importancia, con el mayor respeto a todos. Como siempre digo, es importante ganar, sirve para sumar confianza en el equipo, para conocernos, para... siempre un triunfo te hace ser mejor, te hace querer mantener el título que ganamos el año pasado. Creo que es un torneo súper importante. Como dije también, se juega a principio de año y es una... que por ahí es cuando el equipo se cambia un poco, es cuando nos estamos acomodando. Entonces, como que te da ese puntapié para el inicio del siguiente torneo. Y después te quiero preguntar con respecto a tus nuevas compañeras, ¿no? Porque la verdad es que el futsal de Racing, tanto a nivel masculino como a nivel femenino, no es la primera vez que cuenta con futbolistas extranjeros y extranjeras, ¿no? ¿Vos crees que eso es algo que puede reforzar el plantel, a los planteles? Hablemos del femenino, ¿que puede reforzar al plantel del femenino o es algo que por ahí bien podrían hacer las futbolistas que o son de inferiores o hasta que son... o hasta las que son argentinas? No sé si llegas a entenderme la pregunta. Sí, sí, sí. Yo creo que... Yo creo que todas... O sea, es un aporte por ahí distinto, por ahí vienen de otra liga, de otros clubes, bueno, de otro país, claramente. Y nada, por ahí pueden aportar conocimientos o cosas distintas que por ahí, acá en Argentina no se ve, o acá en la liga en la que jugamos por lo menos. Pero nada, creo que también es importante si a las chicas más chiquitas que llevan a subir del mismo club o lo que sea, también es importante lo que van sumando ellas, lo que van viendo, lo que... Creo que todos aprendemos de todo más allá de ser del extranjero o ser de acá o de la liga local. Así que... Lo tomás como un refuerzo y no como una competencia por el puesto. No, no, obviamente que no. O sea, siempre primero está el club y bueno, el entrenador es el que tendrá ese problema. Nosotros nos trabajamos para hacer lo mejor posible y para estar en un mejor tema físico o lo que sea para dar lo mejor siempre para el club y después que el entrenador decida quién está mejor para el puesto. ¿Y desde lo grupal es fácil integrar a gente quizá que viene de otra cultura, de otro país? ¿O es exactamente lo mismo que si fuera una jugadora de otro club? No, bueno, creo que es bastante fácil. Nosotros estamos como abiertas y predispuestas más vales a integrarlas y todo. Por ahí, por el tema de idiomas es un poco más complicado, pero nada, si los dos queremos y de las dos partes queremos lograr el mismo objetivo, se va haciendo más fácil. De alguna manera nos vamos haciendo entender. Hay algunas que entienden más español, otras un poco menos, pero nada, nos vamos a ir acomodando. Y Melina, ¿cómo van a preparar o cómo se preparan para lo que viene? Porque la verdad es que por ahí después de ganar un campeonato cualquiera se puede relajar, pero me da la sensación de que ustedes no se pueden permitir una cosa así. No, no, claramente no. Así bien ganamos ese torneo, también sabemos la importancia que tiene el torneo de todo el año, digamos, que es el sueño que creo que tenemos, el principal objetivo que te permite también clasificar a la Libertadores, que ese también es un súper objetivo que tenemos todos. Así que, nada, nada de relajarnos, como dije también, torneo a torneo siempre queremos llegar a lo más alto y si se puede lograr el objetivo que es el campeón es muchísimo mejor. ¿Sabes que no es la primera vez que lo mencionan las jugadoras como un objetivo esto de alcanzar la Copa Libertadores o jugar la Copa Libertadores? ¿Vos crees que más allá del deseo esto puede llegar a ser a corto plazo o todavía falta como para que Racing pueda jugar una Copa de Libertadores en femenino? La verdad es que si creo que, o sea, si siento ahora que no es posible te diría que es medio al Pepe competir. Yo creo que con el equipo que tenemos, con el club que nos respalda y con todo siempre es posible y vamos a pelear por eso. Así que, nada, ojalá se nos dé, si no se nos da bueno seguiremos trabajando para lograrlo, que creo que es el objetivo, el mayor objetivo como club al que podemos llegar, así que, nada, siempre luchando por eso. Melina, antes de agradecer y despedirte, te hago la última consulta. Racing en los últimos años siempre fue de los más competitivos de la liga de futsal femenino. ¿Crees que esto las lleva a elevar cada vez la vara y exigirles cada vez más a ustedes como futbolistas? Sí, obviamente. Bueno, creo que en lo personal siempre me toque el club que me toque, voy a dejarlo, lo mejor que me salga, siempre por respeto a la camiseta, por respeto al club, a lo que nos da, a lo que nos exige. Siempre hay que dar lo mejor de cada una y sea el club que sea, así que vamos por eso. Meli, fue un placer haber podido charlar con vos. Te agradezco por la charla y la seguimos en cualquier momento. Gracias a ustedes, gracias por tenerlo en cuenta y nada, por seguir también a la actividad. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta ahí la palabra de Melina Quevedo, jugadora del futsal femenino de Racing, que ha logrado el bicampeonato en la Copa Avellaneda, nada más y nada menos que después de haberle ganado 6 a 0 a Arsenal de Sarandi. Sí, después me gustaría saber cómo, por supuesto es algo que desconozco, entonces por eso me gustaría saber, pero cómo se disputa la Copa Libertadores en el futsal femenino, ¿no? Se hace todo en un mismo país, tenés que viajar, hay que jugar acá y después allá, o sea, quiero saber ahora cuál es la actualidad de la Copa Libertadores del futsal femenino. Primero porque cada vez veo más fuerte la posibilidad de que este plantel o este equipo pueda jugarlo, ¿no? Con un cuerpo técnico que está hace muchísimos años, que se ha animado a formar jugadoras, que no solamente las ha formado, sino las ha catapultado para jugar en el exterior o hasta en primera división aquí en nuestro país con la camiseta de Racing, que han ganado clásicos, que han ganado ligas, copas, bueno, me parece que es el momento, ¿no? Yo recién se lo preguntaba a Melina y coincidíamos, pero quiero saber el nivel de disputa cuál es, qué equipos juegan de la Argentina, por ejemplo, que juega el campeón y quién más va a la Copa Libertadores, o sea... Entiendo que es un equipo por país, no es como el formato del fútbol masculino 11. El campeón de cada país juega a la Copa Libertadores, entiendo que divididos en dos grupos y después clasifican los mejores ya para disputar las instancias finales. Algo similar a lo que es la Copa Libertadores de fútbol femenino 11, por así trazar un paralelismo. Solamente los campeones juegan y entiendo que quizá el equipo que es protagonista, que lo alberga como un friteón, tiene una plaza más. Por eso, si se juega en Argentina, quizá Racing tendría la posibilidad de clasificar mediante el segundo o campeón. Pero bueno, decidirá el torneo quién será ese equipo. Perfecto, perfecto. Y pasando rotundamente de tema, Sí, y no tanto igual. Lo tenemos conectado al otro lado a Federico Cobo, que ha realizado el documental de Carlos Caldeiro, lo hablábamos también en la noche de Racing, y que ha participado también en la charla del plantel femenino que ha realizado sobre este tema. Fede, acá, Feilén, en Deportes Racing Radio, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Fede? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, lo primero que me sale consultarte es más o menos de qué trata para contarle a la gente el documental sobre Carlos. El documental toma la historia de Carlos de cuando se rehusó él con 19 años siendo un jugador de inferiores que ya pertenecía al plantel de primera. se rehusó a ir a comer con Galtieri, que en ese momento era el presidente de facto, mientras el resto del plantel, dirigentes y colaboradores decidieron hacerle juego al dictador de turno que cayó con su helicóptero como había caído otras tantas veces y dijo bueno, comer con el plantel y lo siguieron. Carlos, con apenas 19 años y un poco de tacto sobre lo que estaba pasando con lo que podía averiguar en ese entonces en plena dictadura dijo bueno, yo con este tipo no como y bueno, decidimos este año realizar un documental a partir de esa historia. El año pasado para el 24 de marzo hicimos uno sobre Roberto Santoro que es un poeta detenido desaparecido que es el autor de literatura de la pelota y bueno, cuando surgió qué hacemos para este año me había acordado de la historia de Carlos que la había dividido en una nota que había hecho Juli Scher y bueno, surgió eso. ¿Y cómo surgió la iniciativa de mostrárselo, de proyectárselo al plantel femenino? La iniciativa de mostrárselo tanto al plantel femenino como a las inferiores del masculino surge por la figura de Carlos o sea, nos parecía que estaba bueno mostrárselo a los pibes y a las pibas y justamente Carlos como exjugador le podía llegar de otra manera es más, ayer estuvimos en la escuela además del de con el plantel femenino donde muchos de los que estaban presentes son jugadores de las inferiores y Carlos le contaba cosas vinculadas a lo que era ser jugador y cosas cotidianas de un jugador que hoy en día se pueden hacer tranquilamente y que en ese momento no hay y los chicos le dieron pelota o sea, como que le llegaba de ese lado como usar el pelo largo por ejemplo como contó en la noche de Racing Carlos recién hace un ratito o sea, el pelo largo o algo tan simple como tener un termo y un mate que según Carlos yo la verdad que no lo viví era una falta de respeto tomar mate en público en una escuela mira vos si nosotros tuvimos el privilegio y el placer de charlar un rato con él un rato largo y él contó parte de esa experiencia que significa para él hablarle a los demás a los demás y a los más chicos porque él hablaba de prácticamente que él pensaba que la única que la juventud iba a terminar prácticamente salvando al mundo en este caso y por eso teníamos que o tenía que conocer la juventud este tipo de casos o esta parte de la historia de la Argentina y por qué no de Racing por más nefasta que sea y en cuanto al plantel femenino Fede cómo ha sido la recepción porque hasta un minuto antes de que charláramos con vos hablamos con Mili Menéndez y ella hasta contó la parte de su historia que tiene que ver con su abuela que también fue secuestrada y es algo que yo prácticamente no sabía pero por eso te quiero preguntar cómo ha sido la recepción hablando pura y exclusivamente del femenino del primer equipo Incluso estuvimos con las inferiores el primer equipo del femenino fue al infierno al centro clandestino que hoy funciona como un espacio de la memoria y bueno con Juli con Juli Scher me dice mirá estaría bueno que la actividad para el femenino de inferiores sea presentar el corto del departamento de cultura y y que venga Carlos a charlar con los chicos también estuvo Sergio Altieri que es un periodista hablando con con las jugadoras y fue netamente para las jugadoras de inferiores creo que tenían la sub-14 y sub-17 si no me equivoco fueron y la verdad que la recesión estuvo buena Carlos se quedó con una buena impresión me parece que lo importante era eso que él estoy saliendo ¿no? sí sí, sí, sí que me congelé una buena impresión y era eso si él creía que tenía una buena evolución quiere decir que la misión había estado cumplida yo creo que con que una dos tres jugadoras que escucharon la charla vieron el documental y volvieron a la casa con alguna pregunta con alguna inquietud sobre lo que pasó ya alcanza lo mismo con los pibes inferiores si dos tres, cuatro volvieron a la casa y googlearon lo que pasó en la dictadura o le preguntaron a los viejos a la vieja o a los abuelos ya está ya alcanza me parece que es eso dejar el germen la semillita porque como dice Carlos dentro de poco ya no va a haber más abuelas dentro de poco ya no va a haber un tiempo más prolongado pero ya no va a haber gente que lo haya vivido y el futuro lo que queda para mantener viva la memoria son estos pibes y pibas que estuvieron en las charlas hablándoles y más allá de que la fecha es hoy que quizá en otra semana quedara viejo la idea es proyectarse a otros deportes también tomar esa iniciativa no sé básquet volei justamente estuve en la escuela uno de los presentores es y estuvimos hablando de ver la posibilidad de presentárselo a los chicos de futsal y nosotros solemos laburar bastante con los deportes en el departamento así que seguramente hagamos algo si no es con esto es con alguna alguna charla vinculada a la historia del club que el año pasado lo hicimos con Botseo y la verdad que tuvo una buena recepción siempre estamos tratando de laburar con los deportes mismo mañana vamos a estar acompañando atletismo en su festejo de los 10 años bueno vamos a estar con una muestra de fotos estar supa pintando hay un cortometraje sobre los 10 años de atletismo ¿dónde va a ser eso Fede? perdón perdón el desconocimiento es en la sede de Bellaneda ¿a qué hora? a las 9 de la noche es una gala que hacen ellos en las redes sociales de atletismo pueden encontrar toda la información y la verdad que está bueno porque ya directamente tener esa relación de bueno qué necesitan o lo que lo llamen porque ya hemos colaborado bastante como departamento con los diferentes deportes incluso con otros departamentos es lo que hay que hay que generar como club o sea que todos los departamentos trabajemos en Estados Unidos y en poder racen y a nivel socios y socias Fede en el tercer piso de la sede existe la posibilidad de que se proyecte el documental y te pregunto también a nivel todos los materiales que ha hecho el departamento a nivel cinematográfico no sé si se me permite el término si se puede llegar a pensar en la posibilidad de que se proyecte como si fuese una película como si si existiera la posibilidad de que haya horarios de que haya bueno una capacidad determinada que le llegue a los socios y a las socias de Racing no existe esa posibilidad en un futuro la idea es hacer una especie de festival de cine no solo con los materiales nuestros sino con otros materiales que han hecho hinchas de Racing directores y directoras y obviamente van a estar los materiales del departamento de cultura la idea es ver si lo podemos hacer no es para la segunda mitad del año sino quedará para el principio del año que viene porque no es algo fácil de realizar conseguir las películas y que vengan los directores porque requiere de charlas festival de cine es un poco de todo o sea charlas de los directores y directoras pasar las películas pero por lo pronto se ven en las redes y hay materiales que están destinados a redes sociales y hay materiales que están destinados a proyectarse por ejemplo vamos a hacer un documental este año sobre el fútbol femenino y va a tener su evento y el evento primeramente dicho va a ser el documental después de ello esto lo que hicimos con Carlos se dio en las divisiones juveniles por el hecho de que estaba Carlos involucrado porque como te decía nos parecía que era importante para llegar a los pibes y las pibas la figura grande jugador pero el año pasado lo de Santoro por ejemplo se subía a las redes y ahí es donde rotó hay material para cada cosa los atletismo de mañana se subieron a las redes y los chicos de atletismo harán lo que quieran con el documental si lo quieren pasar o no lo quieren pasar o solamente lo van a rotar con redes Fede antes de agradecerte y despedirte el consulto quizá a modo de adelanto que es el próximo documental que tienen pensado hacer el próximo estreno porque estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo pero el próximo estreno como adelanto justamente tiene que ver con los deportes estamos laburando con un agente de boxeo un evento sobre Horacio Cavallo dentro del evento va a haber un documental sobre su vida esto va a ser el 5 de mayo ya tiene fecha vamos a hacer en el recinto de honor o sea tiene fecha y lugar ya y bueno el evento además el documental va a tener alguna sorpresa va a estar muy bueno Fede te agradezco por estos minutos fue un placer haber podido charlar con vos y bueno nuevamente estaremos en contacto ya cerca de la fecha del documental de Horacio Cavallo dale muchas gracias por el espacio nos vemos abrazo hasta ahí la palabra de Federico Co que participó en la realización del documental sobre el hecho relacionado con Carlos Carleilo que fue proyectado a las inferiores y al plantel femenino de Racing ya de a poquito nos vamos despidiendo si 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 la verdad que por ser feriado si 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 por ser feriado se viene Galáctico Mostaza pero por ser feriado Fede la verdad que muy completo todo hemos tenido mucha bueno me parece que tiene que ver con la fecha me parece que la fecha da para un montón de cosas que tienen que ver con no solamente con la viralización de las cuestiones sino también con con el hecho de seguir con la lucha de la verdad la memoria y la justicia pero pero si también con el tema de de seguir recolectando testimonios no es increíble es increíble si también contar historias que no que no se agotan conocidas si porque por ejemplo la historia de Carlos Caldeiro que también la charlamos en la noche de Racing yo por ejemplo la desconocía y así como yo la desconozco debe haber un montón de chicos y chicas incluso gente de esa época que quizá ni enterado estaba entonces está bueno que empiecen a conocer este tipo de historias y también la fecha se presta porque mañana es el cumpleaños 120 de Racing así que es como son fechas especiales que se dan más o menos juntas y que aprovechamos para tener bastante contenido por una cuestión administrativa si se me permite el término el femenino no pudo jugar en el cilindro el mismo día que Racing cumple 120 años pero bueno el plato fuerte sigue siendo el partido contra la Guaidurquiza mañana festejaremos el 120 años de Racing pero el domingo tenemos una cita obligada en el cilindro porque evidentemente será sin fútbol masculino sin Racing el plato fuerte del fin de semana ¿no? si y además una oportunidad para que la gente sin fútbol masculino pueda ir a la cancha también totalmente que igual vayamos a la cancha totalmente además como decía Mili quizá para llevar a alguien que nunca fue a la cancha una primera vez está bueno porque es un ambiente un poco más tranquilo para aquellos que quizá tienen algún demor con el con el fútbol masculino pero bueno Fede te agradezco por haberme acompañado durante esta hora y bueno nos volvemos a reencontrar el lunes dale amigo un abrazo nos vemos el domingo a la cancha nos vemos el domingo a la cancha nosotros nos volveremos a encontrar el lunes con más Deportes Racing Radio que tengan un buen fin de semana terminó Deportes Racing Radio nos encontramos la próxima con más pasión y sentido de pertenencia por nuestros deportistas hasta la vuelta en Racing Online la radio de los deportes de Racing ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.